Hola, nos encontramos en las ciudades de Santa Fe, en el Tribunal Electoral. Hoy, 16 de febrero, se cierra la presentación de listas, es un día muy importante, ya que a las 12 de la noche culminan los plazos para la presentación de listas. Ahora vamos a hablar con la secretaria del Tribunal Electoral, Claudia Catalín. ¿Cómo te va? ¿Buen día? Muy bien, buen día. Estamos hoy recibiendo las listas que se van a presentar para competir en las primarias del 19 de abril. Así que estamos trabajando intensamente desde muy temprano, porque abrimos a las 8 de la mañana y ya a las 8 y cuarto teníamos las primeras presentaciones, así que estamos en eso en este momento. ¿Este año se han presentado muchísimas listas a nivel provincial? Bueno, en realidad eso lo sabremos después que recibamos todas durante el día de hoy y hagamos todo el procesamiento de la información en los sistemas. Básicamente el plazo cierra a las 24 horas, así que estaremos trabajando hasta esa hora en la recepción y veremos realmente cuánto hay efectivamente presentado luego de hacer todo el procesamiento y tener en conocimiento las que se han presentado en definitiva para las primarias. ¿Algún inconveniente en estos días? Bueno, en realidad no. Contemos que desde el miércoles anticipadamente empezamos a recibir las listas. Tuvimos durante el día viernes, que era el día de presentación ante las autoridades partidarias, una gran cantidad de consultas, muchos apoderados aquí, haciendo los últimos ajustes en su documentación, en sus papeles, en sus formularios, pidiéndonos la certificación de la firma. Así que bueno, fue muy intenso el trabajo y ahora estamos continuándolo, porque ahora efectivamente recibimos todos los papeles, que en algunos casos son muchos formularios y muchas planillas de listas, los preparamos, los foliamos, los armamos en expediente y luego les damos un número para que el trámite se inicie aquí dentro del tribunal. ¿Cómo quedan oficializadas las listas? Bueno, recordemos que para llegar a la oficialización de listas hay varios pasos que la ley establece. Hoy las recibimos, pero luego hay que hacer todo un trabajo de verificación de cumplimiento de la normativa. Esto es, verificar el cupo femenino, los lugares de residencia de cada candidato, los requisitos de edad en caso de que el cargo así lo requiera. Bueno, puede haber renuncias y de hecho a veces hay renuncias, corrimientos, cambios, todo eso sucede, mientras además esperamos las adhesiones, que es otro requisito legal, que el plazo máximo es el 23 de febrero, así que hasta esa fecha estaremos esperando que traigan los adherentes para cada lista, que también tienen un porcentaje establecido por ley. Así que en tanto eso se cumplimente, después ya entraremos en el proceso de oficialización de listas, que iremos haciendo progresivamente a partir de que estén cumplimentados todos los requisitos. El 3 de febrero se cerró el periodo de impugnación de padrones, de gente que no corresponde están los padrones. ¿Hubo muchas localidades que hicieron ese trámite? Bueno, contemos que en toda la provincia tuvimos unas 40 localidades con denuncias para iniciar el proceso de impugnaciones y tuvimos aproximadamente unas 4.000 denuncias ingresadas, de las cuales en virtud de la aplicación de la normativa que establece que hay que traer una prueba para que las denuncias sean admitidas, admitimos unas 2.000. En este momento el equipo de empleados de ese tema está trabajando en otro espacio porque están procesando esa información, porque hay que organizar los viajes para que los veedores puedan verificar in situ la situación de estas personas que están en la lista de electores con impugnaciones. Están en correo ya los padrones con esos listados para que en cada localidad se exhiban de modo de permitir a las personas que estén en esa situación conocerla y luego esperar a los veedores que van a ir al tribunal o en su caso hacer los descargos para sanear su situación ante el padrón definitivo que se usarán las elecciones. ¿Y si fueran los veedores de cada localidad, en qué fecha irían más o menos? Bueno, estamos tratando de acelerar los tiempos porque en este periodo todo es en simultáneo y el mes de febrero es muy intenso. Así que esperamos que a fines de esta semana o la semana que viene ya podamos notificar las fechas de los viajes para comenzar a realizarlos porque hay que movilizar muchísima gente. Ya hicimos la capacitación interna para que todos los empleados conozcan cómo proceder pero bueno, ahora falta ajustar las movilidades y todos los esquemas de viaje para poder concretarlos a la brevedad. ¿Hay alguna localidad que llame la atención de impugnaciones? Bueno, en general las localidades se repiten año a año. Hay localidades que tienen mucha práctica en esto porque evidentemente hay una situación de origen que los motiva a hacer estas denuncias. Tenemos varias localidades en el departamento San Cristóbal que normalmente son denunciadas y las del sur, en los alrededores de Rosario, hay varias que son clientes permanentes como Puerto General San Martín, Piñero, Roldán. Bueno, esas son las localidades que normalmente tienen el trámite aquí y que vamos a verificar in situ como para sanear las situaciones planteadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias amigos por seguir la nota. Los saludamos desde aquí, desde el Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe donde nos atendió muy amablemente la Secretaria Electoral, Claudia Catalín. En nota, Irene Smith, Cámara, Gabriel Gómez Fiore, para NuevaRegión.com, periódico Puerto Mío. Muchas gracias.